¿Qué es la iniciativa privada? En cuanto a lo señalado por el distinguido amigo periodista, el tema legal en relación a cuál es la entidad competente para poder definir este proyecto, tenemos en primer lugar al gobierno regional. El gobierno regional es la entidad que está encargada de acuerdo a la ley de parques industriales y su reglamento que ha sido aprobado en febrero del 2011, es la entidad que está facultada para poder viabilizar las iniciativas privadas de parques industriales, porque hay tres tipos. Uno que son por iniciativa privada, otro por asociatividad privada pública y otro que es público. Primero, evidentemente que el Estado no cuenta en estos momentos en ninguna ciudad del Perú con una iniciativa del Estado y por lo tanto la iniciativa viene en este caso del sector privado, de los pequeños microempresarios que a través de la asociación Sol Perú han logrado presentar este proyecto. La competencia a nivel de la municipalidad distrital de Ocayama es la encargada precisamente de habilitar esta zona para una zona industrial. De esta manera no se refiere a malas autoridades, como es el caso del gerente municipal Juan José Valencia Rejón, que no tiene ninguna competencia jurisdiccional ni tiene ninguna función que cumplir en este tema concreto del parque industrial. Obviamente, pues, la municipalidad distrital de Ocayama y el gobierno regional son los entes administrativos que tienen una injerencia en este tema. La municipalidad provincial de Ocayama no tiene injerencia, sin embargo, ha presentado una serie de obstáculos al proyecto e inclusive ha tenido conocimiento la prensa que ellos han ido a hacer una intervención y producto de ellos se ha presentado una denuncia penal también a la Fiscalía contra Juan José Valencia Rincón y otros funcionarios de la municipalidad provincial de Ocayama que se encuentra en trámite y que obviamente van a recibir la sanción correspondiente por los delitos de violación de domicilio, por abuso de autoridad y otros delitos que han sido debidamente tipificados y que en estos momentos se encuentren en investigación en la Fiscalía. Doctor José Ramos, buenas tardes. En una conferencia de prensa el doctor Juan Valencia Rincón ha señalado de que las municipalidades están prohibidas en otorgar certificado de posesión. ¿Hay una ley que impide de que las municipalidades puedan otorgar dichos documentos? No, al contrario, me parece que Valencia Rincón no ha estudiado Derecho Administrativo. Yo no sé cómo está el gerente municipal de Ocayama porque las municipalidades pueden otorgar certificado de posesión para terrenos rústicos que se encuentran en expansión urbana y también para lotes de terrenos que se encuentran en saneamiento básico. Es decir, esos certificados de posesión han sido otorgados por la municipalidad institucional dentro de las competencias y facultades que establece la ley de la ley de la municipalidad, así como también el decreto legislativo número 189, decreto legislativo que establece régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de premio lunar. El reglamento del decreto supremo 032-2008, entonces no tenemos ningún problema y es por esto que la municipalidad institucional en el ejercicio de su competencia funcional que le da la ley de la municipalidad y de este decreto ha procedido otorgar certificado de posesión a la Asociación de Vivienda Sol Perú y no hay ningún impedimento legal porque las municipalidades tienen autonomía económica administrativa en los asuntos de su competencia. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto a un documento que ha ingresado a la municipalidad de Aucayama? ¿No están pidiendo la anulación justamente de estos certificados de posesión? Bueno, todos sabemos esperar que el alcalde y el gerente municipal tienen intereses creados en estos terrenos. En una anterior oportunidad el alcalde se había apropiado interminablemente de 30 hectáreas en parma después del conocimiento de la prensa moralina y huachana. Esto todavía sigue en luchas penales, de tal manera que no nos llama la atención que en un acto de venganza política por parte de Caño Uribe y por parte de Juan José Valenciano ellos estén poniendo piedras en el camino. Pero yo creo que a más piedras, a más obstáculos el pueblo se va a dar cuenta la forma negativa porque tanto no hay niña, ahora en cuanto así procede la anulidad del certificado de posesión obviamente que no va a proceder porque como vuelvo a señalar han sido expedidos de acuerdo al TUPA de la municipalidad de Aucayama está... ¿qué cosa es la posesión? La posesión no es otra cosa que el uso y el disfrute de un terreno y cuando se trata de terreno seriaso los ciudadanos, en este caso los asociados de Sol Perú tenían todo el derecho y tienen todo el derecho a solicitarle a la municipalidad que certifique que ellos están en posesión con eso no significa de ninguna manera que la municipalidad le está vendiendo el terreno o le está otorgando la propiedad del terreno simplemente la municipalidad está certificando que los asociados de la asociación Sol Perú está en posesión, es decir, ejerce la posesión de ellos el tema de la aprobación del proyecto y el tema de la propiedad del terreno es del Estado si tiene que decidir conforme vaya avanzando el proyecto